... ...creo que son distintas, son distintas alternativas con distintos recursos. Yo creo que la costa del río Uruguay está muy caracterizada por lo que son sus playas sobre el río Uruguay. Nosotros tenemos características distintas sobre el río Paraná, pero tenemos para promover todo lo que es el desarrollo del turismo alternativo. Y dentro del turismo alternativo también lo que es esta microregión que nos interesa desarrollar desde el Ministerio de Turismo de la Provincia, a través de Hugo Marzó, de promover todas estas localidades, algunas localidades incipientes y otras con un grado de desarrollo mayor. Creo que hoy nos junta la necesidad de poder trabajar en forma aliada y estratégica, sumándonos como socios. Creo que se empiezan a ver síntomas importantes de esa asociación. Hoy lo veíamos acá, veíamos en el municipio de Paraná, por ejemplo, ofreciendo a la microregión un espacio dentro de lo que va a ser la Feria Internacional del Turismo. Un espacio que tiene un costo importante, pero Paraná, por el solo hecho de estar dentro de la microregión, nos ofrece ese espacio para que mostremos qué es lo que tiene esta microregión, qué es lo que tiene en este caso Crespo también, que ha tomado la decisión hoy de sumarse y de estar presente trabajando. Creo que es una ciudad que tiene para ofrecer, por ejemplo, un circuito productivo que hoy no tiene en la microregión, creo que ustedes se destacan muy bien por lo que es las industrias importantes que tiene esta localidad, sumado también a la hotelería que hoy ya tiene, como los lugares de esparcimiento y centros gastronómicos. Tenemos que trabajar puntualmente en esta ciudad lo que tiene que ver con la conciencia turística, con la formación de los recursos humanos. De hecho, vamos a estar dentro de pocos días trabajando aquí con Javier Fontana y con el Intendente Robles en lo que es una capacitación para los funcionarios públicos de la ciudad y luego de ahí sí, y de acuerdo a lo que ellos nos vayan indicando también, trabajando en distintos sectores como lo puede ser el gastronómico, lo estelero, en fin, lo que se vaya viendo. Pero creo que es importantísima la incorporación de Crespo porque cierra el triángulo entre lo que es Paraná, Diamante y Crespo. En ese triángulo tenemos muchas riquezas y muchas potencialidades, tanto a nivel cultural como también a nivel humano y natural. Así que bueno, hay que trabajar, creo que es un trabajo diario, un trabajo de todos los días. Hoy hemos trabajado en esta localidad lo que tiene que ver con la conformación de un futuro ente público. Ahora hay que pulir los estatutos, pero que esto nos va a permitir que a través del aporte de todos estos municipios y de estas juntas de gobierno, esta microregión contar con recursos económicos para poder decidir acciones comunes que tengan que ver a todos. Ejemplo, una señalización unificada para todos, cursos de capacitación y otras cosas que se vayan dando, actividades que tengan que ver con la promoción, más allá de todo el apoyo que nosotros estamos dando a través del Ministerio de Turismo de la provincia. También la microregión tener su propia autonomía para poder decidir distintas acciones que consideren importantes para el desarrollo de la región. También es clave contar con infraestructura, digamos. ¿Cómo está el nivel de infraestructura, teniendo en cuenta hotelería, teniendo en cuenta, digo, hay por ahí un plafón como para, de inversiones que se pueden llegar a hacer también? Claro, yo creo que a nivel de infraestructura no se está mal, obviamente que nos falta muchísimo, ¿no? Y que seguramente tenemos que trabajar sobre algunas líneas de crédito a futuro, pero se está comenzando, no nos podemos comparar con la costa del Uruguay porque tiene más de 50 años de antigüedad en el tema del turismo y nosotros en esto, si se quiere, somos bastante incipientes, bastante nuevos, pero nuestro panorama es muy alentador, creo que cada vez nos viene a visitar más gente. Y por el otro lado, el gobernador de la provincia, Sergio Uribar, y como el ministro Hugo Marzúa, apuntan muy fuertemente al desarrollo de la costa del río Paraná y hoy, en mi caso, adelante, ¿no? Así que, bueno, yo estoy contento porque estamos llegando a los lugares, como les decía hoy, que tienen desarrollo turístico y a los que no. Hoy nos toca estar acá, que están comenzando a charlar y esto nos pone muy contentos de llegar a Crespo a charlar de turismo. Nos queda un largo camino, pero hemos empezado. Así que alentar a los medios de comunicación que nos acompañan, tienen un rol importantísimo en todo esto, y bueno, yo creo que entre todo y trabajando en conjunto, indudablemente vamos a poder arribar a destinos exitosos. Creo que hoy nadie se salva solo, y menos el turismo, que hoy el turista que nos visita es una persona muy dinámica, que recorre hasta 100 kilómetros para recorrer y conocer un atractivo. Esta ciudad, esta región, tiene la posibilidad de tener en 20, en 30, en 50 kilómetros atracciones totalmente distintas. El tema está en que podamos consensuar toda esa información y que todos seamos vendedores de la región, no de una localidad, sino de la región. Y esto, de alguna manera, la muestra se dejó con esta fiesta de disfraces, ¿no? Increíble, 33 personas. Increíble, con una fiesta de disfraces altamente exitosa, y bueno, ahora muy próximo con el encuentro internacional de motos de demanda, que ahí tenés. Son eventos que están dentro de esta microregión con impactos económicos y turísticos distinguidos. Hay que destacar también que el próximo jueves vamos a estar en Valle María, en la microregión, va a estar presente en Valle María, esperando una caravana de motos que, bueno, va a ir a recorrer Valle María, pero que por el otro lado va a estar conociendo las características de esta zona, y nosotros, con todos los municipios, mostrando lo que cada uno tiene. Un poco es salir a la vidriera del país que nos va a visitar.